¿Puede ser algo así? ¿Sos campeón? ¿Cómo es la historia? Contame un poquito porque sabemos un poco de esto, dale. No, presidente de la clase no, no hay presidente de la clase. Ah, bien. Pero bueno, sí me estuvo yendo bastante bien en los últimos campeonatos. Pero sí soy el representante argentino en los mundiales. Bueno, ahí está. Sos el representante argentino en los mundiales. Bien. Tomás Rafaldi. Tomás Saez Rafael. Saez Rafael, sí. ¿Sos de Cubero de San Isidro, es cierto eso? Sí, es cierto. De chiquito. De chiquito, ¿no? Claro. Bueno, ¿y a quién tengo acá al lado mío? Se puede, solo se presenta. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo soy Ernesto y yo me accidenté hace poco y a través de Tommy y de Felipe de Vela Adaptada tuve la posibilidad de que me dieron un lugar acá y comenzar a entrenar con ellos para ver si en futura regata puedo llegar a estar compitiendo. Bueno. Me han recibido muy bien y me han dado un apoyo enorme. Junto con ellos, Enrique, Sergio, Huguito, todos los muchachos me dieron una apertura y un apoyo muy importante. Te voy a decir lo que me dijo el otro día un amigo en una entrevista que le hice el viernes pasado y me impresionó mucho. Había dejado de navegar durante 20 años. Volvió a la náutica y dijo, la náutica me abrazó con cariño y con amor. Y a vos me parece que te pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Si bien yo por ahí navegaba un poquito desde antes, cuando me accidenté pensé que nunca más iba a poder navegar y ellos me llamaron. Son personas especiales. La verdad que sí. Bueno, ¿y vos? Yo soy Hugo Velázquez, soy del Club Regatas La Plata y soy hoy el que competí, soy el más nuevo de todos. Anduve muy bien hoy, quedé en dos terceros metí. Así que muy contento y le tengo que agradecer a la FAI. Yo soy del equipo de la FAI con Tommy y Ernesto y bueno, y al Regatas que siempre me apoya. Sí, el Club Regatas La Plata es una institución que la queremos mucho los que navegamos porque siempre fue nuestro refugio, ¿viste? Siempre nos refugiamos en el Club Regatas La Plata, ¿viste? Sí, está justo en el medio. Cuando vas para Mar del Plata te queda de paso. Muchos cuando corren a Mar del Plata van para el Regata cuando se pone áspero. Sí, cuando se pone áspero paramos ahí, sí. La verdad, bueno, te felicito, realmente felicito. Sí, yo también te felicito por el programa y muchas gracias por la entrevista. No, a mí no me agradezcas porque nuestro trabajo es difundir la náutica. Y la náutica, este tipo de náutica que hacen ustedes, ennoblece el alma de toda la gente, de todos los navegantes. Porque demuestra que se puede navegar en cualquier condición. El asunto es navegar. Bueno, ¿y vos sos de Mar del Plata? Yo soy de Mar del Plata, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Barrientos. Bueno, soy de la Fundación Argentina Vela Adaptada y estamos representando al náutico de Mar del Plata. Bueno, al náutico tengo grandes amigos, entre ellos Roque Nobile, que es el que está en la comisión. Siempre está presente en todos los campeonatos y, bueno, y labura mucho para la náutica, ¿no? Así que sos un digno representante del apéndice marplatense de náutica. Esperemos, esperemos que así sea. Bueno, ¿por qué no? Sí, que va a ser, claro que sí. Y acá tenemos otro marplatense. Sí, mi nombre es Sergio Nepomuceno, también soy de la Fundación Argentina Vela Adaptada y representamos al club náutico de Mar del Plata. Bien, bien. O sea que el club náutico de Mar del Plata vino bien reforzado esta vez acá, ¿eh? Dos representantes. En esta competencia, dos representantes. El tercer puesto de la clase SNAI es para Nano Bardier y Daniel Cardoso de Nío Club Olivos. En general, el primer voto femenino de la clase SNAI es para Clara Videla y Sofía Videla del Biot Club Argentino. ¡Aplausos! ¡BREZ, Mekas y samar! Vamos a seguir con la clase 2.4 Hola, hola El tercer puesto es para Hugo Velásquez del club de regata La Plata Hugo El club argentino y el club olivoso Sí, hola, qué pareja, por Dios Con algunos años de la clase SNAB Seguimos con el primer puesto de la clase SNAB Y es para el ex presidente de la clase argentina Augusto Mato y Constanza Álvarez Dónde la clase SNAB Vamos a seguir con el primer puesto de la clase SNAB No, nos vamos a seguir con el primer puesto de la clase SNAB ¡Vamos a seguir con la clase 29er! Tercer puesto es para Nacho Hermida y Maximiliano Krag ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!